Me callaste una vez, ya sabes cuándo fue Me cansé de sufrir, y al final te dejé Mírame hoy, cuando aprenderé que donde estoy De repente es la confusión, que me quema el corazón Me miras y solo quiero por él, vos me hablas y ya no sé ni qué hacer Mi alma mía, una y otra vez, no sé, yo no lo resisto No marcas de emociones, sos todo para Mi alma mía, una y otra vez, no sé, yo no sé ni qué hacer Mi alma mía, una y otra vez, no sé, yo no sé ni qué hacer Mi alma mía, una y otra vez, no sé, yo no sé ni qué hacer